Yo soy Carlos, mejor conocido por muchos como Charly Papus, estoy de vuelta, perdónenme mi ausencia, escuela, tareas, trabajo, lo saben Y pues aquí estamos de vuelta con algo que me han pedido Que es el trayecto, publicé en Twitter que si les parecería Y algunos de ustedes me dijeron que sí Y pues está chido, ¿no? Antes que nada quiero presentarles a alguien que quizá no conocían Saluda Déjame en paz, pendejo Ella se llama Akira Y es la nueva integrante de la familia Munguía, vamos Y si ven algo nuevo es esto Bueno, esa es su casa Su departamento propio Me la sudan todos, perros Y a comenzar Bien, papus Vamos a comenzar y vamos a importar las estadísticas del trayecto pasado Que no terminamos, que no el abandono Pero, pero Aquí vamos a resucitar Vamos a terminarlo aquí Lo que quedó inconcluso allá Por eso vamos a importar todo, ¿no? MSO, todo, hay que revivirlo También Cabe recalcar que Lo que me desmotivó un poco del trayecto pasado fue que Fue un poco experimental Entonces No me gustó que los Pense, nos van a meter en contexto Bueno, eso lo vimos ya, creo Entonces voy a reducir el tiempo de los videos Que fue lo que no me gustó Quizá esto sirve algo Porque Es el episodio piloto, vamos Ya, todo eso lo Lo recuerdo muy bien Es sábado Bueno, domingo en la madrugada Esto lo voy a subir ya el domingo Por la mañana Y ahorita les cuento Ahorita que se acaba esto Harry Kane seguirá en el equipo Supongo que vamos a dar el Bormut también Eso ya fue en el Newcastle Ah, que bonita época Uy, nuestro compa Que ya no es nuestro compa Eso ya no lo vimos Eso ya no lo vimos Yo no Eso sí Oh, eso no Interesado, eh Interesado el don Eso es nuevo Esto ya es de esto, ¿no? Uh, Río de Janeiro Brasillo Brasillo Ah, no Esto es como italiano Perdón Señores de FIFA No puedo quitar la música Así que no me borren el video Por la música Como en el episodio 1 Del trayecto pasado Por favor Por favor Ronaldinho Roberto Carlos Neymar Roberto Carlos Neymar Pasa lo mismo en todo el mundo, hermano Dale, pita Neymar Y si algún día yo juegue para el Real Madrid Sí, claro Té por cierto, güey Que si está en mis manos No sea el Real Madrid, güey Si está en mis manos Tú vas a jugar con Cristiano Premier League Premier League Yo sé, güey, eso me fracturo la espalda En la unidad Oh, este güey habla español O inglés No sé Oh, ya vamos a jugar así De jajas Ok Oh, el niño del rojo De rojo está con nosotros Pues vamos a aventarnos un FIFA Street Está chida la música, eh Señores de FIFA No me borren el video Eh Neta Yo Si fuera por mí No pondría su música Uh, Alex Hunter Así ya Iniciando Un gol Viene aquí El equipo del barrio Viene este mocosito Que se burla Alex Hunter Williams Quiere esquivar Alex Hunter La esquiva El morro de rojo, no No, nada Alex Hunter Para Williams A ver, pásasela al de rojo Uh Uh No hay portero No hay portero Pase, eh De lujo Para Luis Ok Williams Dispara Esos niños Meten el cuerpo Como A ver A ver Una finta Uh Niño Te la comiste Eh El niño de rojo Mutiza Para Williams De ahí Hunter Esos niños Le meten el cuerpo A Alex Como Pinches Dios A ver No La aplicaron La aplicaron Uh No la apliqué Yo Ok Juro en el pase Nomás Del morrillo De rojo Es el portero El niño Uh Vámonos 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 Jajajaja Estamos aquí En vivo Desde Río de Janeiro Brasil Que pedo Con el niño de rojo Estaba en la portería A ver Niño Haz algo No Eso no Barrete Eso Vean el autopas Se dio la madre El niño Una volada El niño Oh Vean Ese era Ay Nos empataron Ya Ok Ok Bien De campanita Y todo Venga Oye Niño O sea Tapas algo ¿No? Voy a tapar No 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 te creo Eh Bárratele Sería chido Que se pudieras Barrer Bien puerco Uh Cerca La bala Viene Williams ¿Qué pedo? ¿Qué pedo William? Uh Williams La recuperación Williams Fácil No mames Casi la falla William Ya se acaba el tiempo Que no nos empaten 10 segundos No mames Alex No mames Alex No mames Que la perdiste Ahí wey 2 segundos 2 segundos La última jugada Al niño Al niño Al niño No Ese no El de rojo Estúpido Ya se acabó el tiempo Eh Árbitro Chifla Árbitro Chifla Uh Alex Oye Los niños meten el cuerpo Como profesionales Tuman Alex O sea ¿Qué onda? A ver Muchas gracias Señor Bien jugado Un buen esfuerzo Bien jugado Eh Muchas gracias Se los agradezco Mucho Sí Nos vemos Adiós Se cuidan Morritos Este es el nivel De la premia Tampoco Fueron aplastada Eh Buen punto Mejor vamos para el hotel El vuelo sale temprano Por supuesto Vamos a hacer cositas En el hotel Ok Esto de la personalidad Pues ya lo sabemos Creo Así que Vamos a ser creídos Ni lo dudes hermano Ni lo dudes Barrigón Tengo trabajo Se quedó guardado Nuestro registro De mamonería Del FIBA pasado Al parecer Eh Señores Hay crédito De la música No me ahorran El video Por favor Está chido Me gustan mucho Las presentaciones De los FIFA Rio Ferdinand Cristiano Ronaldo Ya está retirado Y Griezmann Uh Griezmann Va a salir Digo No saben Pero tengo un crush Con Griezmann The Journey El trayecto El regreso De Hunter Si El regreso Porque No sabemos Que pasó Bueno Yo no sé Que pasó La vez pasada Ah les decía Quizá este video Se dure un poquito más Pero voy a tratar De reducir La duración De los videos En los próximos días Y voy a tratar De grabar hoy Los capítulos De toda la semana Que no va a ser Uno diario Yo creo que Lo voy a dividir En lunes Miércoles Y viernes Porque pues más Tengo chance De grabar un día Y voy a grabar Toda la semana Vamos a avanzar A ver que onda Y también Como es el episodio Piloto Quizá dure Algo Oh ya podemos Comprar ropa Perdón Perdón Este Me distraigo La ropa Lo dejamos Para el episodio Uno Formalmente Bueno El siguiente Este es el uno O el piloto Como lo quieran llamar La vida Oh Y aparte Se puede vivir En capítulos Espero que no duren mucho Para poder hacer uno Por día Quién sabe No sé Pues hoy lo vamos a dejar Un poquito extendido El de lunes Ya como normal Cortos Los mejores momentos De aquí ¿Eh? Hunter Y que no te quiten El balón Niños de 10 años Me quedó El cuerpo Oh miren El resultado El FIFA Pasado Se quedó guardado Quedamos a media tabla Y No lo está recordando El güey Hunter Hablamos Tuviste tiempo Para tomar el sol En río Este verano Espero que me hayas Hecho caso Te hayas mantenido En forma Se fue a broncear ¿O tendremos que recordarte Cómo se juega este deporte? No No tiene No hay necesidad Decisiones clave Esto también ya lo sabemos Vamos a saltarlo Estoy bien jefe Ya quiero jugar Ya vamos a jugar Eso quería escuchar Hunter Vamos a aventarnos Un partito Me imagino Que de Interescuadras Y ya Ahí lo dejamos No hay que abusar El tiempo Tampoco amigos No manches Y va a comenzar El partido De Interescuadras Entre Boardmode A Contra Boardmode B Espero que Hunter Este en el A Y bueno Se acerca Viene Wilson Uy este es muy bueno Yo creo que estamos En el B Y empezando Sufriendo El equipo de Hunter Las kazajas verdes En el tiro de esquina Que la Saca el portero Ahí Complicándose De más Y de la defensiva Acuérdense Que soy muy malo Aquí O sea Acuérdense Que yo soy malísimo En todos los putos Videojuegos Habidos y por haber No esperen nada De mi Yo no espero nada De mi Así que Así todos Estaremos felices Soy malo Nada más juego Para divertirme Y espero que se vierten Conmigo Dicho esto Viene Stanglass Y la pierde Refrendando Lo que acabo de decir Viene el Boardmode Ah La Quita Viene el balón Este wey Viene para Hunter Hunter Para King El rey del gol King para Stanglass Stanglass La recupera La recupera A pesar del cague Viene Defoe Geram Defoe Bien Hunter Hunter la Vuelve a perder Que pedo Hunter Enchúfate En el juego Hunter Hunter La pasa Quien la tiene King El rey del gol El rey del gol Se fue de anima Se animo Viene a Pove Para Ibe VEGOVIC Este es el porteo titular Bueno Pero fue el lugar La había parado King El rey del gol Viene a Stanglass Stanglass Métela Stanglass Por favor Gol 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 Stanglass Estan islas O como se diga Y ya viene este equipo Que bien Chido Alex Hunter Pueda hacer una finta Hace una bicicleta Tira de ahí Cerca Y sube su calificación 6.6 Lo redondeamos A 7 Porque así somos de México Sacar la mitad En este Inter Escuadras Y no tenemos casi La posición La posición Perdón Empieza la segunda Sin descanso ¿Por qué? Porque FIFA Toca para atrás Con Begovic Begovic rápido Para la verga La defensiva Cook Y ahora la tiene Daniels Daniels Sigue avanzando Hunter Hunter Pase efectivo Y ahora tiene Jiram Defoe Y Hunter Puede Puede ser Una importante De ahí Anímate Alex Hunter Vean las jugadas Que armó Alex Hunter Viene Pu Tira Arremata El rey del gol Para el portero Al parecer Va a haber una competencia Dura de porteros Y bueno Viene Alex Hunter Regresa Casi la caga Pero no Le salió el pase Viene Defoe Defoe ya vio El Hunter No mames Será por el lugar De todos modos Que bueno Que bueno Porque si no Nos ya bajamos La calificación Alex Hunter Gana el puto cabezazo Es que Los niños de 10 años Le meten el cuerpo Le quitan el balón Así Uff Que buena barrida Y aparte Le ganan los cabezazos Pues como Y se acabó Se acabó El partido Están Islas Con el gol Que en primer lugar Y vamos a ver Que pasa Que pasa No se Que se desmayó Eso fue todo Por hoy chicos Descansen bien Esta noche Vamos a descansar A ver Espérense Martínic Martínic Uno no se da cuenta De lo que posee Hasta que sepan ¿Ese pao? ¿Dónde vamos a comer? Hoy tendré que pasar Chicos Chau Está guardando el físico Estrella no mames Te cansaste de cagarla Cabrón Niños de 10 años Te meten el cuerpo O sea no mames ¿Cómo te puedes considerar estrella? Es sobre todos Es sobre mí Uy lo oeste No hombre No hombre Espera Espera un largo recorrido De cagadas aquí El trayecto De las cagadas Eso es lo que nos espera Ok Pues hasta aquí Lo dejamos por hoy Papus Está interesante Este episodio piloto Ya el lunes Ustedes verán Lo que Lo que sigue En el capítulo 1 ¿No? Me despido No sé antes de dejar Mis redes sociales Por la pantalla Y ya Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!